Un vlog, ves tú mismo grabando, ya empezamos el vlog, ahí están los muchachos, ¿tú no te acuerdas? A los Keito Homa, oye que lo que vamos a subir es una loma ahora señores, estamos aquí blogueando porque me aburrido de entrevista altita, así que tienen que apoyar mi canal de YouTube, Angel y Sardo Vlog, eh, para que me apoyen, cuando vienen a ver si me apoyan con Arroz, estamos viajando el mundo entonces haciendo estos vlogs, así que yo te salgo, nos vamos para solas, a las mujeres, que estamos como machas, a las mujeres, que me apoyen y tú sabes lo que ella dice y yo le hago eso. No, 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 puedes hacer eso después, bueno. Señores, así que yo te saben, estamos esperando a Cristo Ferblanco que va para allá, eh, así que yo te saben, vamos, estamos aquí en Los Rieles City, este es el vlog de nosotros, Los Rieles City, me llega, así que yo te saben, estamos haciendo vlogs, saludos, hola. Se trimpió, se trimpió ella, oye, falle de la maravilla. ¿Tú viste lo que ella dijo? Eso quedó grabado, yo creo. Esa ridícula, te lo voy a decir por aquí, ridícula. ¿Qué pasa? Nosotros somos tigres digitales. No, 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 no. No, 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 no. Ustedes saben que el redife está en la sierra, la gente se pregunta cómo es que se maneja. ¡Ajá, señales el redife! ¿O esta pistola que tengo aquí? ¡Ya! Estamos en medio de la calle, déjame quitar. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Música Ahí están los muchachones Ahí están los muchachones Cadete Flow Ah, pero tú cambiaste mi moto de cadete Dígale a la gente que... ¿Tú quieres ver el vlog eso no es? Ay, mierda Qué bacano Oye, ¿qué es lo que es? Esto va para mi canal de vlog, Angel y Sardo Vlog Dígale a la gente que se suscriban A este nuevo canal mío El nuevo canal de Angel y Sardo Vlog, pero esto es para vlog Dígale a este equipo que fue blanco Para hacer vlog, para que nos bajemos Dígale a la gente que se suscriban A este nuevo canal mío Iba a traer el vlog loco Ya, lo tenía que traer loco Me lo había pasado esa toma, ¿verdad? Allá, el hueso Mira que rociadito, se ve el loco Así calado ¿Pónde que vamos? Vamos para el Divino Niño Esto está aquí en San Francisco República Dominicana para la gente que no van a ver de otro país Que le gusta buscar videos Dígale a la República Dominicana Ustedes saben mierda Andamos también con videos Estamos aquí parados con una bomba Así que yo te lo sabe Sigan dando lejos ¡Gracias! 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 Esta es... Esta es una de las entradas de uno de los municipios de aquí de San Francisco La Piña La Piña de Jaya Seguimos carreteriando Estamos... Ya... Casi cogiendo la loma Casi cogiendo la loma señores Ya estamos en el campo Me encanta el campo Vamos a estar por aquí por la piscina Por la piscina del Jaya La famosa piscina del Jaya Cristo Péu Blanco en la casa Así que yo te lo sabe Estamos activos, estamos en el campo Miren que chulo es el campo Que bacano es el campo Que bonito Me encanta Mucha tranquilidad, mucha paz Y mucha área verde Ahí está la piscina del Jaya Free promo para la piscina del Jaya A la gente que le gusta venir Y darle su tour por aquí Así que yo te lo sabe Esto está prendido para allá, verdad Es una piscina Seguimos A la gente que se usa 1 Elétisten 1 Elétisten 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 2 2 1 3 3 Llegamos aquí al Divino Niño, estamos aquí arriba de la Loma, señores vean, vamos a subir para allá arriba para que ustedes vean bien a San Francisco, señores vean qué bacana, nosotros estamos aquí en la Loma, ahí están los tigres que están de vídeo y de cámara, no, vamos a subir para allá arriba para que ustedes vean cómo se ve la ciudad, señores, bacana, miren ahí están haciendo algo, a ver si se van a hacer una plaza, un hotel o algo, está chévere, tenía par de días heavy, no, no, para acá no hay señal ni nada, malito, evídate de eso, bobo, vamos aquí a la Loma, esto le dicen a la Loma de Jaya, aquí en San Francisco, a ustedes pueden ver la ubicación, esto es una vaina bien chévere, turístico lo veo, la gente viene aquí, no he seguido para allá, pero prontamente le voy a hacer un vídeo más para allá, la segunda parte de este contenido, pero mientras tanto, vamos a subir el Divino Niño ahora. estamos subiendo, lo que es el, este es Flow, hay uno en Contanza, la gente ha visto, en Contanza hay uno de estos, la gente lo confunde mucho con el de Contanza, pero este está aquí en la Loma de Jaya, San Francisco, vean, y así mismo señores, tal como les dije, este es el de Contanza, este que están viendo ahora mismo, se parece mucho, por eso mucha gente lo confunde, el que está aquí en la Loma de Jaya, pero este es el de Constanza, este que ustedes están viendo señores, vieron que chulo también, esperemos pronto ir por allá y visitarlo también y ver ese atractivo turístico que nos brinda parte de nuestro país, así que ya ustedes saben, no es el mismo, son similares, o sea, son idénticos, por no decir igual, pero este es de San Francisco y ese de Contanza, así que ya ustedes saben. y mira, la gente trae fotos de familiares, si mira, para baño, esto como, como ahí fuera de la basílica también, que la gente va a pedir, si gustaba, iba a pedir, si, hasta adentro, mmm, parece que se remato, mira, se remato a alguien, mira, ahí está, ahí está, ahí está, ya no vamos, hay un poquito que está acá dentro, la gente trae ofreza, a ver una mesa, pendiente de la palabra, ¿Qué pasa? Mira, mira, mira Lo que modo, lo que le aparece Pero que raro, que no lo han arreglado Porque la gente de Pacamismo es que lo... Sí, yo... Los otros días yo venía subiendo Y venía una pasolita, no estaba de nada Y yo me metí con un hombro, una guagua Y él me dijo que puso dinero para esta vuelta O sea, que eso es de la misma gente de aquí ¿Qué es lo que van a hacer ahí? Que vino que yo enfoque Me dio un niño quemado Parece que vino un tipo Que parecía un diabólico o algo Y le prendió el fuego Eso ya dijo Por eso ustedes vieron la palina que yo grabé quemada O sea, le prendió fuego y quemó todo Porque esto por aquí es de la persona que vive por aquí Que hicieron dinero Y pusieron esto como atractivo turístico Ya que esto es algo Que se ve bello y precioso Porque se ve en la ciudad Hay muchas molinas Los viejos Pero... Ustedes más o menos pueden ver Que se vea acá en la ciudad y acá El Divino Niño Es... Es... Es una... Es una creencia O sea... Mucha gente... Imagina que mucha gente lo entiende y lo sabe El Divino Niño Es... El Niño Jesús De pequeño Mucha gente Eh... También lo... Lo... Lo venera Eh... Lo sigue Y todo ese tipo de cosas Eso va... Va más con la religión católica La gente viene de trae sus flores O sea, es como... Recibe como de amuleto Eh... Lo que es el Divino Niño Y es una representación Pero de la Virgen Católica Más o menos Ahí está Rive Puteándose su foto Trico Fue Blanco Si, si Cuando está cayendo ya la tarde Miren La tarde cae rápido Aquí son... Va a haber las 6 de la tarde Y ya... Ahí viene la luna ya En un rato Cae la noche ¿Qué es lo que? Está bajando Ya no puedo ¿Puede la udale? ¡Súper de vacaciones! A mi la... No puedo 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 ¡Gracias! Este es bello, este es el campo de bello, yo cuando tenga mi cuarto voy a tener un terrenito por aquí, porque me gusta o en una loma de cualquier parte del país señores, así que ustedes saben, en este block vamos a andar mucho en esta zona, señores chequen eso para allá, chequen eso para allá, un poquito porque está lloviendo mucho, pero chequen esa vita, para allá. Venga, hasta me voy a desmontar para cogerla.